Hoy Jumbo nos invita a subirnos a su nueva Milestone 125.2, una moto que en su versión anterior dejó huella en nuestro mercado y que ahora se presenta nuevamente con su característico estilo custom pero actualizada. Comenzaremos nuestro análisis de la Milestone 2 hablando de su probado motor de 124 centímetros cúbicos, 4 tiempos, con balanceador interno, refrigerado por aire y equipado con una efectiva válvula recicladora de gases de escape, impulsor que tras encenderse por arranque eléctrico o a pedal, entrega a 8.500 revoluciones una potencia de 10.8 HP que se entregan a la rueda a través de una caja de cambios de 5 marchas muy bien relacionadas. En la parte ciclo nos encontramos con un chasis tubular de acero. En cuanto a las suspensiones, la delantera consiste en barras telescópicas de 30 milímetros con amortiguadores hidráulicos y la trasera brinda confort mediante dos amortiguadores que presentan 5 posibilidades de regulación, un disco ventilado de 240 milímetros de diámetro con pinza de doble pistón en el tren delantero, un freno trasero de expansión interna y llantas de aleación de 17 pulgadas con nuevo diseño, que calzan neumáticos 80-90 y 110-90 cierran un atractivo conjunto ciclo. Si damos un vistazo al completo tablero de instrumentos de esta nueva versión de la Milestone 125, nos encontraremos a la izquierda con una esfera que contiene velocímetro, podómetro total y parcial, indicador de nivel de combustible por barras y testigo de luz larga encendida, mientras que a la derecha se ubica el cuenta revoluciones, los testigos de señaleros y el indicador de marcha en granada. La tecnología LED dice presente en el innovador farol delantero, al igual que en el trasero y en los señaleros. Si hablamos de las prestaciones, debemos decir que esta es una moto indicada para el uso urbano, como así también para salir a la ruta, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 105 kilómetros hora, con un consumo aproximado de 3 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Otros aspectos a destacar en esta Custom son su importante tanque de combustible de 13.5 litros de capacidad, el cómodo asiento en dos niveles, la parrilla trasera, utilizada por el pasajero como agarradera o para la sujeción de cargas, un muy bien logrado escape y posapiés de gran terminación. Para terminar, nos referiremos a dos aspectos fundamentales al decidir la compra, precio y colores disponibles. En cuanto a precio, la Milestone 125.2 se comercializa a $1.550 dólares, mientras que los colores disponibles son negro y rojo. Hoy, conociste mejor, la nueva Milestone 125.2 de Jumbo.